Vamos por hacer la presión de fotos al sociograma. Vamos por hacer la presión de fotos al sociograma. ¿Dónde va? Bueno, no te puedo decir nada. Mi amigo inspector Pacha. Vamos a hacerle un call. Acá es la sesión de fotos. ¡Venga! ¡Venga! Venga... ¡Venga! Para ti, Luz y Perrito. Tengo todo de miña. ¿Qué tal? Hola, Antonio. Saludá. Hoy, no te podés aburrir porque... ¡A finales! ¡A finales! ¡A finales!